La ciudad más grande y más chingona del mundo, el rugido de León. La ciudad más grande y más chingona del mundo, el rugido de León. La ciudad más grande y más chingona del mundo, el rugido de León. La ciudad más grande y más chingona del mundo, el rugido de León. La ciudad más grande y más chingona del mundo, el rugido de León. La ciudad más grande y más chingona del mundo, el rugido de León. La ciudad más grande y más chingona del mundo, el rugido de León. La ciudad más chingona del mundo, el rugido de León. La ciudad más grande y más chingona del mundo, el rugido de León. La ciudad más grande y más chingona del mundo, el rugido de León. La ciudad más chingona del mundo, el rugido de León. La ciudad más chingona del mundo, el rugido de León.